... Fuertes caídas para comenzar el viernes en ArcelorMittal que se deja un importante gapa alcista que acerca su cotización a la parte alta de la banda lateral en la que se viene moviendo desde hace más de tres meses. A medio plazo su aspecto técnico es bueno. A comienzos del mes de octubre del año pasado el valor conseguía subirse por encima de la media de 200 sesiones lo que mejoró notablemente sus perspectivas técnicas. La clave para las próximas sesiones se encuentra en los máximos del pasado mes de enero que presenta en los 13,4 euros. La superación de este nivel de oferta supondría una mejora técnica sustancial que propiciaría el inicio de un nuevo impulso alcista que podría llevar al valor hasta el nivel de los 15, 15,50 euros. En el caso de que consiguiera definirse al alza podríamos situar el stop loss en los 11,76 euros.